Música Hermanos míos, hermanas hijas Sigue adelante alabando Cristo ya viene a este mundo Seré saliente, Cristo te esperará Música Producciones Nueva Vida Presenta a nuestra hermana Adela Bonaní Con su segundo volumen titulado Hasta las aves alaban su santo nombre Gloria a Dios Hermanos míos, hermanas hijas Sigue adelante alabando Cristo ya viene a este mundo Si eres valiente, Cristo te espera Si eres valiente, Cristo te espera Mira al día, mira el tiempo Cada día más difícil Tiempo de gracia ya se termina Habrá lamentos de sufrimiento Habrá lamentos de sufrimiento Oh sí, Señor Hermanos míos, hermanas mías Sigue adelante alabando al Señor Aunque vengan la lucha Aunque vengan la lucha Aunque vengan pruebas Aunque vengan pruebas Dijimos adelante al pueblo de Dios Hermanos míos, hermanas mías Hermanos míos, hermanas hijas Serás valiente alabando al Madame Mira el día, mira el viento, cada día más difícil Un tiempo de gracia ya se termina, habrá lamentos y sufrimientos Habrá lamentos y sufrimientos Y habían de Cristo señales, hay almas salvadas y de ayudar Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él Los que velaron serán con él Y habían de Cristo señales, hay almas salvadas y de ayudar Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él Los que velaron serán con él Arriba el papá, vamos allá, vamos a Cristo Aleluya, 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 aleluya A ver, vamos a cansar Con alegría, corre los hijos Todos sacanos para Cristo Y todos sacanos para Cristo Y todos lanzanos para Cristo Lanzando, lanzando, lanzando Si habían de Cristo señales, hay almas salvadas y de ayudar Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él Los que velaron serán con él Si habían de Cristo señales, hay almas salvadas y de ayudar Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él Los que velaron serán con él Alábala a Cristo, alábala a Cristo, alábala a Cristo A Cristo crellosются, después de Nazaret Cristo pronto volverá, ¡poso sí! Cristo pronto regresará Con aquellos que le adoraron así y bien verdad Eso, eso, eso Él es alábala a Cristo, ¡ponfoso, ponfoso! ¡Ponfoso, y el viquíra! Con la palma, con la palma ¡Horvino! Con la palma, con la palma ¡Horvino! 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 Eso sí ¡Gracias!